Luz Estela Forero Solicitando su libertad inmediata Entonces que el juez estaba obligado No tenía la medida como el juez negarse Ante esta solicitud Entonces el juez para que no lo sancionen Obviamente cumple con su deber Y emite esta boleta de libertad Dice ella que teme por su seguridad y por su vida Ya que esta persona continúa llamándola constantemente En este momento usted Si él estuviera libre estaría corriendo el mismo riesgo Que corrieron mis hijas Lo que quiere decir Que ahora soy yo Luz Estela Forero Quien debo estar en casa por cárcel Dice ella que todo ocurrió al amanecer Del 21 de junio del 2011 Después de haber sido agredida Varias veces por él Me habla de la segunda O sea que le de la última oportunidad Y yo le digo que no Y saca un cuchillo Y empieza Se ensaña contra mí Dándome 26 puñaladas Después de lograr salir arrastrándose Y con la colaboración de su hija mayor Fueron ayudadas por un vecino A nosotras nos auxiliaron Nos llevaron al hospital De Puerto Salgar Al diógenes troncoso Allí nos estaban presando Los primeros auxilios Sin embargo En el hospital recibió la fatal noticia De que su otra hija También había fallecido Después de unas declaraciones Que presenté Una psicóloga Pues Me dio la noticia De que ambas niñas Habían fallecido Junto a su familia Recorre entidades Como la Fiscalía Y la Defensoría del Pueblo Para que le ayuden a evitar Que Ricardo González Quede en libertad Ya que con ello Dice que su vida Está en riesgo